Piscis, vamos a ver cómo cierras la última semana del mes de abril, cómo cierras el mes de abril, que viene para ti en el mes de mayo y también el mes de junio. Esta es la lectura trimestral. Y cierras este mes de abril con la carta del propósito de vida que te indica artista. Te habla de que conectar con actividades artísticas, todo lo que tenga que ver con cantar, bailar, pintar, dibujar, diseñar, escribir, va a ser importante para ti. Ya sea, Piscis, que esto forme parte de tu crecimiento espiritual, pues te va a ayudar a mantener tus energías vibrando en alto o ya sea porque tu camino o tu línea es en la línea artística, en la carrera con la cual tú conectes. Por eso se está hablando de que esa área en tu vida en particular va a ser fundamental. Ya sea que lo hagas como un hobby o lo hagas para elevar tu energía o que encuentres una carrera en el medio artístico. ¿Y cuál es la energía que viene para ti cerrando este mes de abril, ya su última semana? Tienes la carta de momento a momento. Eso te está hablando de que hay cosas que van a tomar tiempo, en las cuales tienes que ir un paso a la vez. No te puedes adelantar y esto requiere de tener muchísima paciencia para que estas cosas se vayan logrando. Entonces también depende en tu vida esto a qué está haciendo referencia. Si has iniciado algo ya hace mucho tiempo atrás, entonces podrías estar te indicando de que toda esta paciencia que has tenido, esos pasos que fuiste dando uno a uno, van a finalmente esta última semana del mes de abril a brindarte grandes resultados. Entonces depende en qué etapa de tu aventura, en qué etapa de tu camino te encuentras. Y la predicción también para cerrar este mes de abril. Ya tienes la primera carta. Te sale la carta del 4 de oros. ¿Sabes? Esta energía para ti, ¿sabes qué? Me recuerda. Me recuerda a una persona que tiene un don, ya sea cantar, dibujar, pintar, diseñar, el don que tengas, pero no lo estás compartiendo con el mundo. Y te están indicando tus guías entonces de que este es el momento en el cual comparte tu bendición, comparte tu don con otras personas. Porque para eso es que has tenido esa habilidad, para eso es que has tenido ese don. Entonces tal vez con esto también algunos de ustedes hay cierta energía de inseguridades, cierta energía de no querer ser juzgada, juzgado por el medio, porque pues todos sabemos que el medio artístico puede ser bastante cruel. A la misma vez puede ser muy gratificante, pero también es bastante cruel. Entonces aquí hay una energía de alguien que tiene un don, tiene una habilidad, pero que tiene temor de mostrársela al mundo y tus guías te están indicando, hazlo. Críticas, comentarios, positivos, negativos, siempre van a haber, pero no apagues tu luz. Brilla, demuestra tu habilidad, tu don. Abre tus redes sociales, abre tu canal en cualquiera de las redes sociales que existen y pon el video, grábalo con tu celular, no importa, así se comienza. Los límites están solamente en estos instantes en tu mente. ¿Qué más sale para ti? Mira esto, la carta del 3 de copas. Son celebraciones, son alegrías, son reuniones importantes, encuentros con amistades y esto me está indicando también de que vas a recibir, vas a ser bien recibida, bien recibido. Va a haber una comunidad, como te indico, siempre van a haber haters, siempre van a haber comentarios positivos, siempre van a haber comentarios negativos, pero lo importante de esto es que vas a crear una comunidad a tu alrededor, alrededor de tu don, de tu habilidad. Tu don, tu habilidad también podría tener que ver con tu voz. No solamente como cantante, pero con tu voz también como para hablar, leer, exponer, expresar, hacer conferencias. Hay algo con tu voz que va a ser importante, presentar noticias, presentar videos con presentadores. Hay algo importante en ese aspecto para ti, en la línea artística. ¡Hijo! Mira la carta que te ha salido. La carta de la estrella. Así es que efectivamente, esto es una gran confirmación de que hay algunos de ustedes que has nacido para ser una estrella. Has nacido para ser una estrella. Oye, acabo, dije eso que has nacido para ser una estrella y algunos de ustedes, no sé quién, pensó en ese momento de que una estrella bien estrellada, no mi cielo, no mi cielo, ninguna estrella bien estrellada, una estrella que va a estar allá en el firmamento, allá arriba, brillando en alto, iluminando y creando esperanza para todos los demás. Nada de que una estrella bien estrellada, porque escuché que alguien pensó de que sí, una estrella bien estrellada que estoy. No señor, fuera ese pensamiento. Esta es una energía de deseos, de sueños que se hacen realidad, pero principalmente como tienes esta línea de artista, tienes esta línea de celebraciones, tienes estas líneas de tus dones, esto también podría representar que viene una colaboración. Vas a estar teniendo una colaboración importante con alguien que es una estrella. Sabes, una persona extremadamente reconocida. Una persona que está más allá en el infinito y más allá. Así es que no te sorprendas de... Y esto podría ser incluso una celebridad combinada con otra, que son como de dos mundos completamente distintos que no tendrían que estar haciendo esta colaboración y va a ser, mira, un exitazo total. Bien, así que recibe esa energía. ¿Cuál es el mensaje de parte de tus guías? Si estuviese en tus guías, Dios, el universo frente a ti, ¿qué te diría? Este mes de abril. Wow, viene mejora también para tu salud. Y con esto veo como una alineación energética también para ti. Esto también podría representar una salud física o mental. Recuerden siempre con salud física o mental. Siempre atenderse con profesionales, doctores que estén expertos en el tema para que les den su diagnóstico y el tratamiento necesario. Por favor, no se estén atendiendo por ahí ni automedicándose. Siempre con profesionales. Si tienes una pregunta de sí o no, tienes una encrucijada esta última semana del mes de abril, ¿qué respuesta te recomiendan tus guías? Haz una pregunta de sí o no. Si necesitas más tiempo, presiona pausa. Te dicen tus guías, no te detengas. Entonces, sigue hacia adelante. Sigue hacia adelante porque aquí viene algo importantísimo para ti. También algunos de ustedes podrían estar creando algún tipo de combinación. Puede ser también DJ. Podrías estar mezclando algún tipo de música con ciertas energías de vibraciones. Creando algún tipo de tecno nuevo. Combinándolo con algo de meditación. O con diferentes sonidos. Puede haber algo así también para algunos de ustedes. Como te indico, aquí marca, si alguno de ustedes ya es un artista reconocido, aquí marca que podrías estar haciendo una colaboración con otro artista triple de reconocido, pero de un género completamente opuesto al tuyo. Tipo, imagínate una persona que hace reggaetón, combinando o haciendo una colaboración con alguien de ópera. No sé si ya habrá, si ya existe algo así. Por ejemplo, o sea, el tipo de colaboración es así como que, ¿qué? ¿Qué hacen estos dos juntos? Va a ser algo así. Bien. Recuerda suscribirte, seguirme para más para que cuando estoy publicando nuevos videos o cuando estoy en directo puedas participar y también recibas un mensaje a tus preguntas. De sí o no. Suscríbete, sígueme para más. Depende en qué red social estás viendo este video. Gracias. En el mes de mayo, ¿cuál es la carta de el propósito de vida? ¡Wow! Tienes la carta de abundancia infinita. Esta carta muy rara vez sale. Y esta carta te está hablando de que vas a tener, justamente cuando yo me despido de todas las lecturas, yo te digo que tengas abundancia infinita. Y mira la carta que te sale. Dice que Dios, el universo, tus guías te están apoyando en tu propósito de vida, con tu don, con tu misión. Y esto te está hablando acerca de que vas a tener absolutamente todo lo que sueñas, todo lo que deseas y mucho más. Obviamente esta abundancia infinita puede tomar su tiempo en manifestarse. Esta seguridad que para todos la abundancia puede ser diferente. Algunos quieren abundancia en salud, otros quieren abundancia económica, otros quieren abundancia en amor, otros quieren abundancia en todo. ¡Qué belleza que el mes de mayo sea un mes abundante para ti! Abundante en oportunidades, abundante en salud, abundante en amor. Bien, recibelo. ¿Cuáles son las energías también que vas a tener a tu alrededor, Pisces? Tienes la carta de la pena. Toda esta abundancia y toda esta tensión que vas a estar teniendo, porque me marca también de que vas a tener mucha tensión sobre ti durante este mes de mayo. De alguna manera u otra, con toda esta fama, con todo este reconocimiento, con todas estas oportunidades, con estas colaboraciones que vienen para ti, con esta conexión que tengas con tu don, de alguna manera u otra te van a hacer caer como ciertas dudas, ciertas inseguridades, a tener cierta pena, a decir como que no lo merezco. ¿Sabes? Esa energía de autosagotaje. No permitas que esa energía tenga poder ni tenga control sobre ti. Entonces, inmediatamente venga un pensamiento de que no, yo no me merezco todo esto, seguramente ahora esto va, yo no sirvo para esto, seguramente se me va a venir todo esto abajo. Apenas tengas esos pensamientos, en lo que sé que tú estés haciendo en tu vida, tal vez no tiene nada que ver con artistas, no tiene nada que ver con el medio artístico, pero en lo que sé que tú estés haciendo en tu vida profesional, cuando te entran esos pensamientos, haz un alto y di así, estos pensamientos no tienen poder sobre mí, fuera, y piensa en algo bonito. Y así controlas el pensamiento tú, no dejes que el pensamiento te controle a ti. Lo que pasa es que nuestra mente trata de protegernos, y entonces como hay ciertos temores, ciertas inseguridades, ciertas miedas a las críticas, entonces el cerebro te pone estos pensamientos negativos para que entonces no tomes acción y te quedes estancada, estancado, porque es lo que te demuestra seguridad, pero te estás saboteando, entonces no caigas en esas energías, así, alto. Estos pensamientos negativos no tienen poder sobre mí, los suelto, los dejo ir, fuera, fuera pensamientos negativos, ¿sabes? Bien. Vamos a ver cuál es la predicción para ti. Oigan, estas lecturas de estos tres meses han estado los mensajes bien importantes, bien impactantes y con claves de vida increíbles. Por favor, vuelve a escucharlos, porque te aseguro que vas a escuchar cosas que la primera vez que lo viste no las escuchaste, y van a ser claves importantes para el éxito en tu vida y tu felicidad. Bien, las predicciones para el mes de mayo, tenemos la carta del 8 de bastos, te van a llegar mensajes positivos, te van a llegar llamadas importantes, invitaciones, mensajes que te van a alegrar, son buenas noticias que llegan a ti. Eso explica porque algunos se van a sentir con esa carta de pena, así como que, ay no, eso no puede ser, y yo no me merezco esto, te lo mereces, te mereces todo lo bueno y más allá. Todos lo merecemos, todo lo bueno y más allá. Así que prepárate a recibir muy buenas noticias en el mes de mayo, y mira la carta que tienes, haz de espadas. Fíjate que la espada no está desenfundada, se dice así, ¿no? No está desenfundada porque no estás como a pie de guerra, no estás atacando, ya la espada está en la tierra, así. No es necesario tener la espada de frente porque no tienes que luchar, no tienes que demostrarle a nadie quién eres, qué haces, tus dones, tus habilidades, porque tu talento, tu don, en lo que sea que estés, habla por sí solo, habla por sí mismo. Ya sea que tú este maneje es en la línea, ¿sabes? Maquillaje también es una línea artística. El arreglar el hair stylist, los cabellos, estilista, también es una línea artística. Asesores de moda, todo eso es una línea artística. Entonces, ves, no solamente se cierra a cantantes, a no sé qué, ¿no? Actores, artistas, todo eso es una línea artística. Para algunos de ustedes, esa línea va a ser importante. Y tienes también la carta del 9 de bastos. Hay una conexión importante con alguien que te podría estar guiando, alguien que ha tenido las mismas heridas que tú, alguien que ha tenido tal vez incluso las mismas inseguridades. Aquí hay alguien que se podría comunicar contigo para decirte, yo he pasado por lo que tú has pasado. Quiero darte una guía, quiero darte una ayuda, quiero darte un apoyo. Esto podría ser alguien de la industria que se acerca a ti, en la industria en la que tú estés. En el trabajo en el que tú tengas. Porque igualmente tú puedes ser artista, artesano, artesana. Creas algo con tus manos. Y aquí hay alguien que ha pasado por lo que tú has pasado, que se va a acercar a ti. ¿Sabes? Me marca una idea de que hay algo que tú vas a estar creando, que se va a hacer viral. Y todo el mundo va a querer comprar tus productos también. Si tú creas algo, artesanías, creas algo con tus manos, diseñas ropa, hay algo importante allí. ¡Wow! Y vas a estar recibiendo el apoyo de alguien que ha pasado por todo lo que tú has pasado, que te va a guiar de corazón. ¿Cuál es el mensaje de parte de tus guías, de Dios del Universo? Si estuviesen frente a ti durante el mes de mayo, ¿qué te dirían? Vamos a ver. ¡Wow! Te dirían, viene ayuda. Se van a aparecer en tu vida personas que te van a ayudar. Tú vas a estar aquí en el centro y vas a tener todo un equipo trabajando contigo. ¿Sabes? Me marca de energía así como dicen como un glam squad, que es como tu equipo que te embellece, tu equipo que te ayuda. Asistentes, asesores, estilistas, todo eso también van a estar trabajando contigo. ¿Cómo de igual manera podrías estar hablando de que en el negocio que tú quieres crear, porque tenemos que pensar en grande, si quieres crear un negocio, o en el trabajo que tienes, que quieres seguir creciendo en el trabajo, porque es importante saber quién eres y qué es lo que estás haciendo. Y si lo que estás haciendo es lo que a ti te apasiona. Porque hay muchas personas que la energía de independizarse, dejar un trabajo de 8 a 5, no les llama la atención. Y tal vez sientes cierta presión por las personas que están a tu alrededor o por lo que ves en las redes sociales que todo el mundo te dice, todo el mundo te tienes que independizar, tienes que tener tu negocio. Tal vez esa energía no conecta contigo, tal vez tú eres feliz en ese trabajo de 8 a 5 porque te da estructura, porque te da seguridad y eso está bien. Entonces esto te está hablando de que dentro de ese ambiente de trabajo que tienes van a llegar personas que te van a ayudar a continuar creciendo en ese ambiente de trabajo. Entonces es importante saber de que esta energía no es un zapato que todo el mundo se tiene que poner. Hay personas que ese zapato no es para ustedes y está muy bien, está perfecto eso. Entonces no te sientas mal porque dicen, ay, todo el mundo tiene que independizarse. Si no te independizas, no estás cumpliendo tu propósito. No, no es cierto. Si tú estás feliz y estás bien en el trabajo que tienes. Ah, pueden haber sus altas y bajas, pero tú dices, ¿sabes qué? Esto a mí me gusta. A mí me gusta mi trabajo 8 a 5. A mí me gusta mi seguridad. A mí me gusta saber que mi cheque va a estar listo todas las quincenas. Yo no quiero nada de esas inseguridades de ser independiente. Eso está bien. Está perfecto. Ese es el zapato que te queda a ti. Te queda perfecto. Entonces no dejes que las influencias externas de que todo el mundo dice que todo el mundo se tiene que independizar y todo el mundo tiene que tener su negocio. No dejes que eso influya en ti. Tú vas a poder lograr crecer dentro de ese ambiente en el que estás si ese es el ambiente que a ti te hace feliz. Y eso es lo más importante. Ponte el zapato que te quede a ti. Bien. Si durante el mes de mayo tienes una pregunta de sí o no, vamos a ver cuál es el mensaje que te dan tus guías. Que es una guía nada más. Al final tú haz lo que tu corazón te indica. Te dice que no. Bien. Para consultas privadas visita mi página web jtalot7.com Ahí te aparecen las diferentes consultas privadas que ofrezco, sus precios y qué obtienes con cada una de ellas. La mayoría son videos pregrabados para YouTube con la información que tú me envías. Solamente usted. Los videos son privados. Con la información y el enlace que yo te envío los puedes ver. Y también ofrezco una videollamada jtalot7.com para que recibas un mensaje directo de tus guías. ¡Cunio! El arcángel que te habla es la energía del hablador, del conferencista, de esa persona que tiene algo que decir. Dije hablador. Sabes, esa persona que... Speaker. Esa persona que se para frente a un micrófono y tiene algo que decir. Porque te indica de que la oratoria, la oratoria, la oratoria, el hablar frente a un micrófono, ya sea hablando, dando charlas, conferencias o cantando, para algunos de ustedes, o tal vez incluso, hablando acerca de tus creencias o tus prácticas religiosas o espirituales. Eso es parte de tu propósito de vida. Contar tu experiencia, tal vez incluso hasta dar charlas, conferencias, tipo tech talks, van a ser importantes también para ti. Pero fíjate cómo toda esta línea va por la línea de artista, por la línea de algo que tienes que decir, por la línea de conferencista, speaker, conferencista. Sabes, alguien que habla. ¡Wow! ¿Cuál es la energía que vas a estar teniendo a tu alrededor durante el mes de junio? Tienes la carta de darse cuenta, darte cuenta que vales, darte cuenta de tu don, darte cuenta de tu poder. Mira cómo esta sombra que está aquí conecta con esta imagen energética, con esta imagen espiritual, conectando verdaderamente con tu fuerza, con tu don, con tu habilidad. Y siento que para algunos de ustedes durante el mes de junio, ya como que se asienta en ti, se concreta en ti y te la crees. O sea, como que en junio ya te crees, te crees tu don, te crees tu habilidad. Sabes, ya como que dices, como se dice acá, te cae la teja, que tú dices, ¡Wow! Este soy yo, esta soy yo, esta es mi misión, este es mi propósito. Entonces te cae como esa energía. Eso también podría tener que ver con todo lo que tenga que ver con hablar, entrenamientos, dar cursos, enseñar, también podría aplicar de esa manera para ti. Y vamos a ver cuál es la predicción para el mes de junio que viene para ti durante este mes. Tienes la carta del 4 de espadas. ¡Wow! Me están marcando esa energía de que es importante durante el mes de junio sacar un tiempo personal, un tiempo para ti, un tiempo para descansar, para recargar tus energías, principalmente si has estado con bastantes, con nuevos retos, con nuevas situaciones, con una nueva etapa de vida que te va a mantener durante el cierre del mes de abril, todo el mes de mayo, bastante, en bastante movimiento, con bastante ajetreo. Y durante el mes de junio te indican, no te abrumes, saca un tiempo para ti, saca un tiempo para descansar, recarga tus energías, es importante el balance, no tienes que estar todos los días a mil. ¿Qué más? Tienes la carta de la fuerza, pero en esta energía, si te fijas, el león no está luchando, aquí se están abrazando. Lo que me está indicando de que tu esfuerzo, tu sacrificio, la lucha que has estado teniendo, te va a dar grandes resultados. Y lo que te da esa energía me indica de que en junio puedes tomar las cosas un poco más con calma, porque ya has logrado estar como en cierta posición. Entonces en junio no tienes que estar todos los días, 24 horas, viendo cómo haces, qué resuelves, qué es lo que tienes que hacer en presentaciones, entonces te va a permitir decir, ok, ya puedo bajarle una velocidad a esta situación. Y tienes la carta de la muerte, esto es una gran transformación, una situación, una etapa que finalmente vas a lograr terminar y vas a lograr dejar atrás. En esta ocasión te están indicando de que es importante bajar las revoluciones, descansar y hacer un cambio importante en tu rutina, porque sí me marca para algunos de ustedes que tu estilo de vida va a cambiar radicalmente y vas a tener que pasar nuevamente como por este proceso de adaptarte a ver cuál es la matemática o cuál es la fórmula que funciona para ti con estas nuevas cosas que se van a estar desarrollando en tu vida. Porque si me acabo de escuchar también para algunos de ustedes de que este cambio va a ser de la noche a la mañana. De la noche a la mañana recibes fama, de la noche a la mañana tu video se hace viral, de la noche a la mañana tu canción se reconoce, de la noche a la mañana la propuesta que hiciste en tu trabajo la adaptan y quedan como que ahora tú estás a cargo de esto y de la noche a la mañana te cambian la posición del trabajo y quedas de jefa, de jefe en una posición de gerencia en una posición importante que ahora tú quedas como que wow, ¿sabes? Viene como todo ese proceso de adaptación y tienes la carta de la rueda de la fortuna aclarando esa carta de la muerte. ¿Ves? La suerte y la vida te va a cambiar para bien. El mensaje de parte de tus guías de Dios, del universo, si estuviese frente a ti durante el mes de junio así que vuelva a ver esta lectura acerca de estos meses nuevamente te dice escucha a tu intuición ve a tu ritmo si tu intuición te dice baja las revoluciones descansa un poco baja las revoluciones y descansa porque algunos de ustedes cuando lleguen a este punto en junio vas a pensar que tienes que seguir todos los días publicando todos los días haciendo tus cosas todos los días tienes que estar presente porque si no te desapareces y se van a olvidar de ti nadie se va a olvidar de ti y por eso te están indicando tus guías Dios, el universo te está indicando escucha tu intuición y ve a tu ritmo si tu intuición te dice en el mes de junio ¿sabes qué? he tenido un mes finales de abril y mayo así un mes de locos voy a ver si este fin de semana este mes de junio pues me tomo por lo menos un fin de semana para mí para descansar y recargar mis energías desconectarme de todo lo que está a mi alrededor para poder recargar mis energías y el lunes continúo ¿sabes? y eso lo tienes que hacer a tu ritmo y eso lo logras escuchando tu intuición y escuchando tu cuerpo durante el mes de junio la respuesta que puedes tener a una pregunta de sí o no si te encuentras en una encrucijada ¿cuál es la recomendación que te dan tus guías? al final recuerda si la respuesta que te dan no te gusta tú la puedes cambiar haces lo que tú quieras está muy bien piensa en una pregunta ahora o si necesitas más tiempo pues presiona pausa o vuelve en junio escucha este video nuevamente y haz tu pregunta con las cosas que ya se han aclarado recuerda esta lectura estamos viendo el mes de mayo estamos viendo el mes de junio si estás viendo esta lectura en abril todavía falta para que estas cosas se concreten en tu vida así que dale chance no las bloquees bien la respuesta que te dan es un no me mantienes al tanto de cómo se dan las cosas te mando un fuerte abrazo y te decreto luz, progreso y sobre todo abundancia infinita muah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!